¡Suscríbete al canal! Ya son las 5 y media y es que hoy es día 10, día de mi cumpleaños y estamos ya no grabando nada porque... ¡Oye, a mí se le ve oscuro! Porque hemos estado haciendo recaditos navideños así que no voy a grabarlo y ahora estamos en busca de otro detalle de Navidad. Hemos venido a un bazar y no lo hemos encontrado. Así que no sé si vamos a ir a otro bazar o no sé. Sí. No lo sé. Y vamos a ir también al... ¿Vamos? Sí. Al aquí. A ver si está la mecha de la estufa que se ha roto, que sabéis que te dije que se había roto. Y... Esperad un momento. Y a tomarnos algo al Starbucks. Y luego, bueno, esta noche haremos cena en casa, que mi madre ha comprado pierna de cordero y un poco más sobraré la tarta y hoy día tranquilito. No hay mucha cosa. O sea, tengo que subir al blog más, terminar de editarlo, que no lo he terminado de editar y subirlo. Tengo que subirlo hoy. Sí, vamos en busca de nuestro detalle que se está haciendo de rogar y eso que yo no creo que sea tan difícil de encontrar algo así. O sea, no creo. Hombre, están... Hay sitios que está, que lo tienes. Que a ver, es que quiero que sea... Claro, pero es que quiero que sea especial porque quiero hacerlo yo. No comprarlo he hecho. Pero creo que si no lo encuentro lo voy a tener que comprar ya he hecho porque si no lo encuentro... Es que por aquí... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Quiero ir a ver la película de... Rompe Ral... Rompe Internet... ¡Ay, yo también quiero verla! ¡Ya! Dice que es número uno en taquilla. No encontramos lo que estamos buscando. Nos han mandado la sección de baño. ¿Dónde está Dani? Tiene que estar aquí ¿Cuál es esto? ¿Pero es eso seguro? Sí ¿Pero tan grande no es? Sí, sí, es súper grande ¿Sí? Sí, porque tiene que rodearlo Es que creo que vienen dos Pero le ha dicho que es para nuestra estufa Nuestra estufa es pequeña, ¿eh? Mira, me hecha estufa para fina Es que es un tamaño estándar Miras tú, me vamos a hacer una pasta y luego no es No, sí, yo lo he visto por internet, que era esto ¿Pero tan grande? Sí, sí, era así No, sí, era así Lo tenía que repetir porque no estaba grabando, ¿eh? Pero se ha comprado en el Lucky Al final hemos encontrado la mecha Porque nos han abierto una caja Y resulta que la estufa que nos compramos hace dos años Ahora viene con una mecha de regalo Sí Y entonces ha venido una chica, moja Y ha cogido la caja y ha dicho Pues mira, voy a mirar en la caja A ver qué modelo es de la mecha Y estaba aquí, dice Una mecha de recambio Y ha cogido la misma mecha Y estaba al lado Sí, y hemos ido a la Star Wars Y nos hemos tomado un chocolate Y me han escrito una nota Y esto Muy guay Hola, espera Me han dicho que vaya Que no, que tienes que darle Y este es el árbol que pusimos el otro día Que no lo grabé Pero voy a enseñaros Con él lo enseñé Bueno Pues ahora nos vamos a casa de mis padres Que yo voy a ir a cenar allí Dani se tiene que ir a trabajar Pero luego a la hora de la tarta Pues dentro Y te voy a portar la etiqueta Es que me las he puesto Para ver qué hace mi perrita A ver qué hace Dama A ver qué hace A ver cuál es su reacción Dama Dama ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! Que deseamos todos ¡Cumpleaños feliz! ¡Venga, venga! ¡Que nosotros no tenemos vida bien! ¡Gracias! 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 Laura Felices 23 Y con una etiquetita Por aquí Que pone Disfruta de este pedazo de chocolate Y me parece que te ve súper chulo Luego me regalaron también Joder, me he montado los hombros Mi madre me regaló este chaquetón de aquí Que me lo visteis puesto ayer Es súper bonito Abriega mogollón Y es súper 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 gordito 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 Y es de Bershka Que es... Me encanta El chaquetón me flipa Luego Dani me regaló Cuando fuimos a Madrid Me regaló la entrada a ver el musical de La Llamada Que me encantaba esa película Pero es que cuando vi el musical Me enamoré O sea, me enamoré de ese musical Me pareció precioso Súper bien hecho Me flipó O sea, fue un regalo súper bonito Y aparte Es súper fan de los coquetes Y me regaló esto de aquí Mira, por ahí vienen Espera ¡Hola, dama! ¿De dónde vienes? ¿De dónde vienes? ¿De dónde vienes? A ver un pasillo No, no había nada Vale Pues me quedé con ganas Y esta vez me la ha comprado Y me encanta, me encanta, me encanta Luego también Me regaló mi suegra Esta cremita de manos de aquí Uy, lo estaba haciendo al revés Esta cremita de aquí Y esta otra de Avent Que es hidratante para la cara Porque me hace falta Porque me hace falta También me regalaron A ver si lo puedo abrir Con una mano Es difícil Ahí me regaló mi cuñado Este esmalte de uñas de aquí Perdóname las uñas que las tengo fatal Que es el 39 alto brillo De Mercadona Tu cuñado que se llama Dani también Que se llama Dani también Y luego me hacía muchísima, muchísima Falta una coelonia Y me regaló esta de aquí Que es la nueva que ha sacado Mercadona Que es de ella Os le voy a enseñar Ay, qué dolor de brazo, por Dios Que es esta Que se abre así Y a ver si hay que es súper bonita Y luego huele Genial Huele súper, súper bien Y Creo que no se me olvida nada De momento Son los regalos Que me han llegado Ah, no, no, no Mi hermana me hizo uno ¿La has limpiado? Sí Mi hermana me hizo uno De nuestro viaje a París Y es este marco de aquí Con nuestras fotos del viaje A París Disney Y lo he puesto ahí en el salón Donde tenía ya espacio Y nada Ahora Dani va a arreglar la estufa Y Yo voy a preparar unas cosas Para unas fotos que tengo que hacer Y Tengo que terminar de editar el vídeo Para subirlo luego Madre mía, que alergia Así que ¡Comenzamos el día! Sí Buenas tardes Pues Ya son las 6 y 20 de la tarde Acabo de terminar de editar Y de hacer la miniatura del vídeo Que me ha costado La vida y media O sea Muchísimo No sé qué le pasaba Al programa donde yo edito y todo Que no me funcionaba Que yo hacer una cosa Y se quitaba Pero bueno Como me voy a descargar otro programa Seguramente Espero que me vaya bien Y que me funcione y todo Porque es que Odio el programa con el que edito Lo odio muchísimo Y lo que voy a hacer ahora Va a ser recoger Recoger el ordenador y todo Porque me lo tengo que llevar Un momento a casa de mis padres Para editar O sea editar Editar no Ya editar más No Para subir el vídeo El vlog más El vlog más 4 Y me voy a vestir Y me voy a maquillar Y todo Para irnos a Alicante Porque nos vamos a ir a cenar Al Goico Grill Que tenemos un montón Un montón de ganas Tenemos la reserva A las 8 Son las 6 y 20 Y tenemos No sé si nos va a dar tiempo A ir Porque son 45 minutos Para ir Y luego 20 minutos Andando Ya pero es que yo me tengo Que maquillar Y vestirme Así que vamos a ver Si nos da tiempo Y tengo que llegar Y subir el vídeo Si ha sido Porque hoy tiene que estar subido Como sea Así que No me detengo más Y nos vemos a la pequeña Vamos Saludos a tus fans Y luego me dicen Que eres muy guapa Aunque con estas pintas Y estas greñas La verdad es que la pobre Mañana le toca baño Que se van a los peluquerías Voy a arreglarme Daniel ¿Qué te ha pasado De las patillas? Esto A ver, a ver Si ya no es lo Madre mía Es que no tiene patilla Así Y esta Así Tengo que ir al pelo O tengo una bolsa De cartón Por ahí O Se ha dejado Sin patillas Se la ha cortado En plan Como por aquí Madre mía Madre mía Lo que se ha hecho En el pelo Qué desastre Adiós Adiós Adiós